elevado a un exponente negativo podemos utilizar esta fórmula pero como acá está el 1 hay una fórmula todavía más fácil que es así 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1 y justo acá como este es un exponente y acá está el 1 1 elevado a cualquier exponente en este caso a menos 9 sale 1 no te olvides que el exponente podría ser fracción podría ser raíz cuadrada decimal etcétera cuando está acá el 1 la respuesta es 1